Alto Campó Aquí hemos venido a hacer la carrera de la herradura, ¿no? Se llama Herradura de Campó Herradura de Campó, eso es La herradura de Campó Y el tiempo, la verdad es que está mucho mejor de lo que nos esperábamos Venga, empezamos la jornada Vámonos No quiero ver a nadie siguiendo la huella de otro El que no quiera que lo diga y le borro Hola Paco Hola, ¿qué tal Ana? La extensión tiene que durar todo el día Y ahí viene Decío, que como ha vuelto de China ayer, no quiere contagiarnos El primer estrechamiento que tenemos Estamos yendo todavía por la pista Y la lluvia esta noche lo ha dejado peor Vamos Yoli Bueno, Nallad, primera cuestecita superada Sí Es Nallad, yo te llamo Nallad Nallad No entiendo ¡Hijo! ¡Eh! Cuidado, a ver si me vas a contagiar. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Qué ventecito, eh! ¡Ah, que sí! ¡Yo te lo digo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Llegando a la cumbre! ¡Llegando a la cumbre del Tren Mares! ¡Y sin viento! ¡Nayet! ¡Ahora lo he dicho bien! ¡Muy bien! ¡Ahí arriba la tenemos ya la cumbre! ¡Sí, aquí sopla! ¡Pero no mucho, eh! ¡Que no mucho para una cumbre, no! Bueno, pues estamos ya a la cumbre del Tren Mares. ¡Llegando todo el grupo! Bueno, Carlos, ya hemos llegado. ¡Ya hemos llegado! ¿Y qué se dice cuando se llega a una cumbre? ¡Cumbre! ¡Ahora subimos! ¡Venga, a ver, que está subiendo ya Jesús! ¡Humbre! ¡Ahora sí grita! ¡Grupo peñalado en el Tren Mares! ¡Grupo peñalado en el Tren Mares! ¡Humbre! ¡Grupo peñalado en el Tren Mares! ¡Llegando a la cumbre! ¡Humbre! ¡Llegando a la cumbre! ¡Humbre! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a subir. ¡Vamos, Carlos! Sí, por aquella de ahí. No, más a la izquierda todavía yo creo que hemos subido, ¿no? O por aquella, sí. Jesús, ¿qué estás entretenido? Sí, fíjate, es raro. Está entrando la nube otra vez. El pasillo de andar hacemos allá. ¿Me decías, Isabel? Sí. Ambiente soportable, ¿no, chicos? Vemos cómo está. ¡Escutamos! 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 ¿Cómo se llamaba? ¡Bien! No! A ver, le decido, Javier... ¡El cordón! ¡El gato! ¡Otro gato! ¡Escutamos! ¡La bandera, Getúl! ¡La bandera! ¡La bandera de Peña! ¡Ahí estamos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Qué divertido, eh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gracias!